a propósito de una reunión, una actividad que tuvieron ayer con autoridades. Hugo, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bien. ¿Cómo va? Bien, bien. Contanos, Hugo, qué es lo que gestionaron y qué lograron hacer ayer, al menos plantear seguramente algunas demandas. Sí, es la segunda reunión que ya tuvimos. Tuvimos una el mes pasado. La idea es trabajar el tema de los boliches dentro del ejido urbano, que tantos problemas se están causando y que vienen causando desde hace tanto tiempo. Alguien se acordaba en la reunión de anoche de la época de Pitoc, estamos teniendo estos problemas y nunca, bueno, se buscó o se trató de llegar a una solución. La demanda de los vecinos, al menos en nuestro barrio, en nuestra vecinal, son muy grandes. Y entonces hemos decidido, con la vecinal, encarar este problema hasta encontrar la solución adecuada. Por lo charlado anoche seguramente va a llevar un tiempo, pero lo más importante es que comenzamos a trabajar en el tema. Hemos podido reunir a quienes son los que, en definitiva, tienen la responsabilidad de llevar adelante o dictar las ordenanzas correspondientes y, bueno, fue una reunión bastante, yo diría, satisfactoria. Estuvo la intendente con sus secretarios, estuvieron todos los bloques del consejo representado. Había cuatro o cinco vecinales, así que, bueno, realmente fue, creo que, provechosa. ¿Y cuál es el pedido en sí? ¿La posibilidad de regular la instalación de los boliches, trabajar en la nocturnidad? ¿Cuál es el pedido? Bueno, vos sabés que la vecinal este participó de la ordenanza de la nocturnidad durante casi dos años hasta llegar a tener, bueno, una primera, un primer, digamos, una primera ordenanza que regule o que ponga cota, ¿no es cierto?, a ciertas cuestiones que suceden en la nocturnidad y, bueno, se viene aplicando esto de a poco. Yo también, vos sabés que soy miembro de una institución de esperanza que tiene algo que ver con la nocturnidad, ya que los salones de la sociedad se alquilan, es el medio con lo cual la sociedad puede seguir adelante, lo alquilamos para fiestas y hemos recibido en el último tiempo una serie de cuestionamientos por parte del municipio a cosas que debíamos poner en condiciones para poder seguir usando el salón como un salón de fiesta y, lógicamente, como fui parte, digamos, de alguna manera de esa ordenanza, no puedo estar hoy en disconformidad con lo que el municipio está exigiendo y que espero que esas exigencias sean para todos, ¿no?, sobre todo con la parte de seguridad y la parte de ruidos, que por otro lado es un tema que tiene solución si, bueno, la gente que organiza espectáculos tiene en cuenta de que esa ordenanza pone ciertos límites, no es cierto, a este tipo de actividades y la cosa funcionaría bien. Pero, lamentablemente, cuando se hizo esa ordenanza de la nocturnidad no habíamos tenido en cuenta este otro problema que, bueno, en los últimos tiempos surgió con una mayor preocupación por parte de los vecinos, que es la molestia que causan, no el boliche en sí, ni el funcionamiento del boliche, sino la salida de los boliches, que es el grave problema que están sufriendo los vecinos que le ha tocado en suerte tener un boliche en su barrio. Este es el problema mayor, la salida del boliche. Todo lo demás tiene, de alguna manera, arreglo o coto. Como decía recién, la parte de ruido se puede solucionar, la parte de seguridad se está exigiendo, pero lo que no se puede controlar es la salida del boliche. Entonces, la policía dice que no tiene la cantidad de efectivos, la municipalidad dice también que no tiene los recursos para estar en distintos lugares al mismo tiempo. Entonces, la propuesta de nuestra vecinal fue encontrar una zona donde se radiquen los boliches. O sea, de alguna manera, viendo un poco lo que sucedió en Santa Fe, que tenían este mismo problema, y lo solucionaron de esa manera, ¿no? Buscando una zona, un lugar, donde se establecieron los boliches más importantes de la ciudad, y de esa manera, bueno, la ciudad volvió a tener, digamos, una tranquilidad, entre comillas, ¿no es cierto? Así que, luego de intercambiar ideas con todos los presentes, fijada la postura de nuestra vecinal, dijimos, o el presidente dijo en la apertura, que no queríamos tirarle el problema a otra vecinal, y por eso habíamos invitado, de alguna manera, a participar a todas las vecinales, para que tengan en cuenta que la vecinal este no se quiere sacar el problema, y tirárselo a otra vecinal, sino que lo que estamos tratando de hacer es buscar una solución integral, para toda la ciudad, así que, se entendió de esta manera, y promediando la reunión, el arquitecto del fino, de alguna manera, hizo una síntesis de todo lo que se había tratado, y en lo que tendríamos que trabajar. Esa síntesis se reduce a cuatro temas, digo, se reduce, pero en realidad hay que trabajar y bastante. Primero sería trabajar sobre la zonificación, vos sabés que Esperanza ya tiene un plan regulador en ese aspecto, y hay una zonificación, pero cuando se hizo, no se tuvo en cuenta este tema de los boliches, o de los problemas que podrían causar los boliches. Así que, primer punto, trabajar sobre la zonificación que ya está. Tratando de encontrar, ¿no es cierto?, cuál sería la zona adecuada, lógicamente con la participación de todo aquel que de alguna manera tiene algún interés en lo que sería el negocio, porque en realidad es un negocio, es una empresa más, las autoridades, los vecinos, y todo aquel que tenga de alguna manera alguna injerencia sobre este tema. El segundo punto sería la relocalización de los boliches. Este también es un tema muy importante, dado que existen, como seguramente mucha gente no sabe, ¿no es cierto?, de que existe un derecho adquirido por la empresa, o sea, por el boliche, en el momento que se constituyó y lo habilitaron para funcionar como tal, tiene un derecho adquirido que, mientras se mantenga la firma o el propietario, ese derecho lo tienen prácticamente de por día. También es un tema en el que hay que trabajar, sería el punto número tres, los preexistentes. Y el punto número cuatro es el que va a suceder con los pedidos que en el día, ¿cierto?, hoy en día comienzan a aparecer, porque de aquí hasta que la ordenanza se pueda dictar y aprobar, va a pasar un tiempo, va a pasar un tiempo, y seguramente en ese tiempo van a aparecer algunos pedidos, ¿no es cierto?, de erradicación de nuevos boliches. O sea que son las cuatro, digamos, las cuatro líneas en las que hay que trabajar, y fundamentalmente tendrán que hacerlo el Ejecutivo con sus distintas secretarías, y el Consejo, por supuesto, ¿no es cierto?, que son los que más van a... o los que, digamos, tienen que tratar de dar claridad, ¿no es cierto?, a estos cuatro puntos. Así que, bueno... Debe quedar claro que hay una sociedad atenta a lo que pueda llegar a suceder de ahora en más, y hay un compromiso de las autoridades a debatir y arreglar esto acá, digamos, a modificar la ordenanza para ver cómo se puede generar espacio para los nuevos y tratar de arreglar lo que está. Lo que está, claro. Por supuesto, la reunión, en la reunión, por lo menos de parte de la vecinal nuestra, ¿no es cierto?, hemos mostrado firmeza. O sea, algo que no les gusta mucho a los políticos es que les pidamos tiempo. En algún momento se les pidió, bueno, quisiéramos que nos digan... ¿Para cuándo? ¿Para cuándo esto puede salir? Porque sabemos, ¿no es cierto?, que si quieren tirar la pelota para adelante, y seguramente así va a suceder por un tiempo, porque estamos ya en tiempo electoral, esto lo pueden llegar a patear como tantas otras cosas han pasado y han sucedido. Así que les mostramos de alguna manera el interés que tiene y la firmeza que le vamos a poner al tratado de este tema de aquí en adelante. Vamos a tratar de que esto no quede durmiendo y que sea solamente un mero pedido y que se tome como tal. Creo que todos están dispuestos, ¿no es cierto?, por lo menos a trabajar. Al menos eso es lo que manifestaron todos los que estaban presentes. Trabajar en esa dirección, que esto sea un punto de partida para darle solución a un problema que nosotros decíamos de los 90, ¿no es cierto?, por lo menos en nuestro barrio, ¿no? De los 90 de cuando estaba la fábrica de discoteca, y luego las otras confiterías que fueron pasando por el local, y alguien se acordó también que ya antes, ¿no?, en la década de los 80, ya había problemas con los vecinos de Pitoc. Así que es un problema realmente que nunca se solucionó. En aquel tiempo, Brandi, usted no se preocupaba por esos problemas que hablase. Para nada, además, yo me hubiese enojado, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, también decíamos, ¿no?, en aquella época sí estaba un poco el tema del ruido, no había los elementos que hay ahora, pero los desmanes a la salida de los boliches no eran tan grandes, no eran tan importantes como era ahora. Yo creo que, bueno, todo de alguna manera va cambiando, ¿no es cierto?, todos sabemos, en las escuelas pasa más o menos lo mismo. Antes la escuela era un lugar que se cuidaba muchísimo, hoy hay como un descuido. Todo tiene que ver con, creo, ¿no es cierto?, al menos desde mi punto de vista, que cada vez se va aceptando, vamos aceptando cosas como normales que no deberían ser. Así es. Y bueno, yo creo que el momento es el adecuado, los problemas que han sucedido en el último tiempo con los boliches bailables, así lo ameritan, vos sabés que han clausurado un boliche justamente por una serie de inconvenientes que han pasado. Y por otro lado vemos y miramos a uno que se instaló en las afueras de la ciudad, es un boliche que tiene una gran capacidad y concurre mucha gente y prácticamente no hay problemas ni quejas, ¿no es cierto?, de la salida, o sea, porque cuando los chicos ya llegan a la ciudad o vienen cansados o ya no tienen nada para dejar por el camino y no tienen nada para romper por el camino, ¿no? Así que nos preguntaban las autoridades si nosotros teníamos un lugar definido, le dijimos que no, no es tarea nuestra definir el lugar, simplemente tomábamos como ejemplo lo que pasa con el boliche este que se hizo en la afuera de la ciudad, ¿no? Exactamente. Así que tienen un trabajo bastante importante y vos sabés que una vez que si se decide una zona, bueno, habrá que negociar también lo que pasa habitualmente, ¿no es cierto?, cuando en algún lugar se quiere hacer algo, si el terreno vale 10 pesos, el propietario quiere que le paguen 40, o sea, es una cosa bastante compleja, ¿no?, poder llegar a una solución. Va a llevar, yo creo que va a llevar un tiempo, las existentes seguramente tendrán o negociarán un tiempo de permanencia, y bueno, pero por lo menos yo creo que vamos a llegar a buen puerto, ¿no?, de decir, de tener una zona que esté afectada, porque también estaba responsable de seguridad del municipio, él nos decía, para nosotros sería fantástico, porque tendríamos concentrado toda la parte de seguridad en nuestro lugar. Exacto. Hugo, vamos a guardarte, vamos a guardar la próxima etapa de las reuniones y seguiremos conversando, te agradezco la gentileza, ¿sí? Sí, quedamos en que para octubre vamos a volver a juntarnos, a ver qué es lo que se avanzó, mientras tanto, bueno, iremos preguntando y averiguando si realmente se está trabajando en el tema. Manteniendo la guardia. No lo vamos a poder pisar. Exactamente. Gracias Hugo, hasta la próxima. Bueno, espécie. El diálogo. Chao, buenos días. Hasta luego. Buenos días, todo bien. Chao. El diálogo con Hugo Prandi, dirigente de la Vecinal Este a propósito de la reunión que con algunas vecinales y las autoridades del Ejecutivo y Legislativo mantuvieron ayer por el tema ubicación de boliches, habilitación de próximos, reinstalación de los actuales. Hora 9, 41 minutos. Hora 9, 42 minutos. Hora 9, 42 minutos.